Música Iniciamos un recorrido nuevo en un barrio nuevo de la localidad de Usaquén ver como la gente ha percibido la seguridad, como ha percibido el mejoramiento del espacio público como ha visto que efectivamente se viene avanzando en esta localidad y en este barrio Música Es importante verlos acá porque imagínense que veníamos y los vimos y que rico tenerlos acá porque es para nosotros un apoyo y como un alivio de que nos van a solucionar algo Hay mucha problemática ahorita con relación a las drogas Música Hablamos con varios comerciantes para que sigamos abonando esfuerzos en la recolección de basuras para que cada uno ponga a su parte las 20 entidades del distrito de forma articulada venimos trabajando, seguiremos trabajando con resultados concretos con la comunidad y por supuesto con corresponsabilidad Música 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 Música